Está rabioso, el diablo mentiroso No quiere ver la inestabilidad y mucho menos tenga gozo Está rabioso, el diablo mentiroso No quiere ver la inestabilidad y mucho menos tenga gozo Desde aquella fe en el día 20 coste, el diablo no quiere que vuelva a suceder Allá habían como unos 120 hermanos, unos a la banda y los otros a la banda El espíritu en rey que tremenda llegaba, ya había visto eso no se lo esperaba Para que unos temblaran y otros danzaban y todas las naciones en la lengua hablaran Siempre busca una excusa bien barata para dividirnos Y no quiere que nos enfoquemos en todo, que nos tiene unidos Está rabioso, el diablo mentiroso No quiere ver la inestabilidad y mucho menos tenga gozo Está rabioso, el diablo mentiroso No quiere ver la inestabilidad y mucho menos tenga gozo Se la pasan diciendo que estamos peleados Nosotros no salimos para ningún lado Pero aquí en este evento hemos demostrado Que aquí en criticón está equivocado Ellos dicen que las iglesias andan vacías Y se le hacen difícil llenar 30 sillas Pero hay tu hambriento y hospitalizado Y ahora cuantos de aquí son los que te visitan Somos un solo cuerpo, un solo espíritu Un solo mensaje Y el mismo Jesús Con un solo camino pa' la vida eterna Pues a quien no le guste que se quede afuera Y la molan barreras Y como hay que adorarle Y se le invita el que brinque y que danse Que buen y delicioso Y vamos con un vivo Eso es el diablito de Vicky Lealte Está rabioso Está rabioso El diablo es mentiroso El diablo es mentiroso Está furioso No quiere ver la inestabilidad Y mucho menos tenga gozo No quiere que te goce en esta noche Está rabioso Está rabioso El diablo es mentiroso Está furioso Está rabioso No quiere ver la inestabilidad Y mucho menos tengamos Y que se gocen los hermanos Siempre busca una excusa bien barata Para dividirnos Y no quiere que nos enfoquemos en todo Que nos tiene unidos Siempre busca una excusa bien barata Para dividirnos Está rabioso Está rabioso